como último paso no te creo que en otras palabras lo que ha hecho nada rápido 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 aquí tienen que hablar fuerte pero no hay que más donde los bichos le toca a ustedes yo le digo a Armando que fuera bueno de decir y a continuación llegamos donde el molinero llegamos donde el molinero y ahí que le van a lumen y ahí el molinero y él lo enciende y comienza a molerlo para que se vea o yo soy en el molino por eso que no apuran estos brutos habla fuerte porque por el ruido no va a escuchar ah fuerte echamos el elote y empezamos a molerlo son los viejos cuarto espérame el quinto el de ahorita no era el de ahorita venía el molino el quinto dijo el diablo ahorita este es el sexto no te confundas el mismo caso no dijo ir al molino dijo porque venía caminando entonces ahorita que venga este es el sexto que es ya molerlo sexto paso llegar al molino y ahí este le quita el volumen y uno le enciende vaya vaya venga pues don Pei pero tiene que echarlo va si pero ahí le quito vinieron rápido aquí hay en otro aquí ve vaya aquí ya ya aquí venga venga aquí como sexto paso llegar al molino como sexto paso molerlo es que que hiciste vos pues que iba a ver cuando este lo estaba le estaba subiendo la pelanca y la cara de hecho el coño como quedó vaya yo te dije con el cuchumbo adentro vaya otra vez vaya otra vez ahora aquí comenzar cuando él lo va a encender ok haga la muerte no así nomás uno hay que contarles tres uno dos tres como sexto poco es que me voy a poner en la cuarto vaya hoy solo grabar lo que estaba sacando ahí como bailando y todo así venga venga ya podemos echar ese no porque falta el paso de ustedes a nadie lo va a hacer venga miren esto y así quiere a esta cosa y por otro rato enamora porque está la mona porque está la mona porque allá en el camión en el carro te venía tropando agarrando y de todo pero mira ahí que está la mona mira ahí que está la mona mire mi camarada esta no es tan celosa va mona oí lo que dice el diablo oí lo que dice el diablo que sos una gran re tóxica y celosa y que por eso delante de vos no hace nada con la fátima con la mayeli dice que no hay problema porque no están celosa pero vos díes que sos una gran tóxica vuela diablo que ella ni siquiera te pela para que agarre esa paja vos ha sido más claro cámara la picha voy a salir pero es que ellas tienen el derecho de hacerlo más rápido porque vinieron antes por eso y en este molieron los otros ya salieron todos negros mira es que neto molió la vez dale fe no puede estar solo tienes que saber quitate sapo no ya sube ya lo dejé lo paso a este ya le cae la paja tiene mucho como puede ser ya dale y pa' te la venga julia y este sabe no es que el de ellas es extra también pero solo arreglate ese mechón de pelo que tenés y quítate ese mandil quien te mandó que te estuviera mojando y que te tuviera en guerra de en batalla estricto pues pero mira nos divertimos hablando la cabalera fuiste la que menos te ensuciaste este moda es que no nosotras no tu negocio no pero si compré juguito para tener sentido vamos a hablar como quinto paso el molino no se va a amargar todo quinto paso quinto quinto tuyo este otro quinto paso solo como quinto paso como quinto paso molerlo moler elote corre 1 2 3 y lo voy a echar es que no se estreses sino que lo voy a echar yo no Nayeli va a llegar otro metido lo va a hacer el mate y va a cortar él o por lo menos meter una mano y empezar a echarlo vos para que no te caiga corre 1 2 3 como quinto paso moler el elote algo sexy algo sexy mi voz es fea hija si vos es querer lo hace bien démosle Jocelyn por favor y corre 1 2 3 como quinto paso moler el maíz y una movidita ponerla aquí a este lado y con la otra mano así ver con esta mano y con esto ya te vas para un lado y así con la otra mano la alas corre 1 2 3 como quinto paso moler el elote ya 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 para echarlo y esperamos echarlo y después que lo encienda y ya 1 1 2 3 dale dale 1 2 3 vamos a repetir y vos vas rápido y vuelvo a mover vos mismo porque vos sos el molendero vaya vaya uno quítese y ya le robó a maíz 1 2 3 voy a pegar otro pedacito ahí más cerca dale ah ah jajaja 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 entonces ahora ya tenemos el de hombres y mujeres verdad jajaja ay gracias a Dios rica Este es el de que grupo? Si va bien o lo vas a moler vos Por que te asegures que va bien Es que vos te veo concentrada Como que no queres que te pase ningún error Es que esta hija sabe Y el que sabe, sabe y se divierte Este es el debo estresado Las tortillas no cuentan a las tamales Pero no es lo mismo de los tamales Pues la misma preparación lleva Y preguntar a Chiclin si no sabe envolver el tamale Como no va a saber esta dicha Gran tamalera vieja que es No, seguramente Si, envolver el tamale es fácil Es que mi abuela va a ser vendido Porque no, porque no Le digo, hey, y como lo vamos pues Y también, no, pues yo no voy a ir Como me dicen que es el diablo Ah, porque por el padrón No quieren esperar, según ellos ¿Qué onda el diablo? Son fracasos camarada ¿Por qué? Vos no tenés futuro Ni siquiera para tamales Ni para todo La pobre Fatima lastima Porque la verdad es que lo que le has hecho es estorbo camarada No, 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 para que no Fatima Fatima no te has hecho estorbo Le arruinaste Le arruinaste la pelada del elote Le arruinaste la raspada del elote Y ahorita le necesitas A joder con echarle un montón de agua al elote camarada Agua le echó porque quería limpiar los pelos Y quería que los pelos No, pero antes de ponerlo Le echó un montón de agua para que los pelos saltaran Último, último Rápido, rápido, rápido